Esta semana sabemos que tenemos restricción vehicular sanitaria que aplica a las 24 horas del día y esto ha generado una gran cantidad de dudas en los conductores, sobre todo entre quienes han sido multados porque no pueden recuperar las placas ya que Cosevia además anunció que esta semana justamente iba a estar cerrado, de hecho hasta el próximo lunes, así que le pedimos a Carolina Monge, nuestra compañera, que buscara información fresca con respecto a lo que están haciendo las autoridades de la policía de tránsito. Y vamos a hacer contacto con ella que está justamente en la Rotonda de Zapote con todos los detalles. Carolina. Hola, Randal, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes también allá en la casa. Efectivamente estamos en la Rotonda de Zapote donde se está llevando a cabo un operativo de tránsito desde hace aproximadamente una hora. Hasta el momento todas las personas en regla, todos con su carta de trabajo o con la placa que les corresponde. Pero para ampliarnos sobre el tema está conmigo don Alberto Barquero, que es subdirector de la policía de tránsito. Buenos días, don Alberto. Buenos días. Don Alberto, ¿cuántas partes se han realizado desde el viernes anterior cuando entraron a regir las nuevas medidas? Mire, llevamos un acumulado general que está desde marzo, cuando se comenzó con la operación conjunta, la restricción vehicular sanitaria. Hemos superado ya las 25 mil multas por restricción vehicular sanitaria, hemos superado las 122 mil a nivel general de otras multas diferentes a restricción. Y hemos registrado ya más de 800 procedimientos por conductores etílicos o gente que ha conducido bajo los efectos del alcohol en lo que va a la operación desde marzo hasta hoy a las 5 de la mañana. Toda esa cantidad de infracciones implica multa pero también retiro de placas. Las que son por restricción vehicular sanitaria, recordemos que se puede retirar placas por muchas otras razones, pero en el caso de restricción vehicular sanitaria son las que se han hecho del 4 de abril hacia acá, después de que hubo la reforma de ley. Ahora los conductores tal vez tienen un poquito más de temor porque COSEVI permanece cerrado toda la semana. ¿Qué se harán estos casos? ¿Cómo podrán recuperar las placas? Mire, tocará esperar hasta que ellos les puedan brindar el servicio y les puedan dar una cita de manera tal que ellos puedan hacer la entrega, como dice la ley. Nosotros las retiramos y las depositamos en COSEVI y es con ellos con quien tienen que coordinar la evolución. Ellos están en acatamiento de las disposiciones de salud de esta semana, donde se está haciendo más restrictivo para evitar los contagios. Justamente podría durarte aproximadamente un mes. Bueno, la verdad yo desconozco cuánto está durando la cita en el sistema, pero sí habría que agregarle lo que pasa, lo que está en este plazo de esta semana. Don Alberto, también hay preguntas frecuentes que las personas tienen dudas. Digamos, si yo me voy para un hotel esta semana, un hotel de playa, y ese día que me voy tengo restricción de placa, ¿puedo circular con una carta del hotel? Ok. Hay dos normas que nos están escribiendo en este momento, la que rige el fin de semana, que es la que ha venido aplicando los fines de semana anteriores. Y esta norma nos permite ir y regresar a los hoteles, portando el voucher de reservación o un documento que compruebe la entrada y salida. Para esta semana más restrictiva, de lunes a viernes, la que estamos viviendo en este momento a la mitad, se permite únicamente el regreso. Ok. Si me fui el fin de semana, puedo regresar entre semana. No así irme entre semana. Tendríamos que esperar hasta el fin de semana. Perfecto. Para que tomen nota, también una pregunta frecuente es las personas que llevan los alimentos del supermercado a sus papeles. Papás o abuelitos que son adultos mayores y de repente tienen que pasar en un día que tienen restricción de placa. ¿Esto estaría permitido? Para esto hay una excepción que está contemplada en todos los decretos. Hablo de que hay varios tipos de restricción, específicamente la sanitaria. Está la diurna, la nocturna, la diferenciada y la que estamos aplicando en este momento de lunes a viernes. Entonces, al día de hoy hay cuatro y todas tienen su validez o su vigencia. En todos los decretos está contenida la excepción para las personas que dan asistencia a este tipo de situación. Veíamos ahora que muchas de las personas que han sido detenidas en este operativo presentaban su carta de trabajo. ¿Qué debe tener esa carta? Tiene que tener especificaciones, ¿cierto? La norma es clara en cuanto debe tener los suficientes elementos para demostrar que si la persona salió por una extrema necesidad, que salió porque tenía que salir y no salió un tema de ocio, un tema recreacional. Y ahí debe contener los elementos suficientes para probar que se está invocando correctamente una de las excepciones. Sabemos que los servicios express de alimentos pueden transitar. De igual manera, los que llevarían, no sé, por ejemplo, si pido ropa, una tienda, unos zapatos, ¿esto también está dentro de la ley? Mire, los servicios express siempre han estado habilitados, pero ya hay más, hay que relacionarlo más con el tema de qué permite salud funcionar, ¿verdad? Hay que relacionarlo con lo que está permitiendo el Ministerio de Salud que trabaje. Ellos están permitiendo esta semana que trabaje lo esencial. Entonces, habría que revisar que estos servicios express estén repartiendo asociados a una de estas actividades que está permitiendo salud. Si una persona tiene una emergencia con un familiar, ¿cómo prueba que realmente esto es real, que está sucediendo? Mire, una emergencia, pues, se hace evidente ahí en carretera. En ese caso, más bien, hasta nosotros le brindaríamos colaboración para llegar al centro médico si así fuese necesario. Sabemos que esta semana el tránsito se limita a abastecimiento de abarotes o medicinas. ¿Cómo garantizan ustedes que eso se cumpla? Mire, la gente tiene derecho, en este momento, dos placas por día, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, pueden salir cinco y seis. Nosotros les vamos a preguntar de dónde vienen, a dónde se dirigen. La gente tiene que acostumbrarse que por este tiempo de pandemia tiene que brindar una explicación creíble. Vamos a valorar. Uno generalmente se da cuenta si la gente está mintiendo, si anda vagueando y no anda haciendo algo que de verdad tiene que andar haciendo. Y se puede mover tranquilo, siempre y cuando lo haga, cuente una versión creíble. Voy para el supermercado, yo vivo en tal lado, voy para el supermercado que da en tal lado. O sea, bien siga, voy para la farmacia, voy a hacer tal cosa. Ando apegado a una de las excepciones, aquí está mi nota. Si la gente sabe dar la explicación creíble, no hay ningún problema. Fuera de cámaras, usted me contaba que una de las razones que las personas alegan cuando se les hace parte es que no sabían que ese día tenían restricción. Entonces, recordemos de nuevo cómo es que funciona la restricción en esta semana. Bueno, esta semana se hizo una restricción al 80% cada día de las terminaciones de las placas. Eso quiere decir que solo dos placas podían circular por día, uno y dos el lunes, en el orden parecido al que hemos... Ese orden lo tenemos por día acá todos grabados con la restricción ordinaria, la cual no estamos aplicando, estamos aplicando la sanitaria. Pero es lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0. También comentábamos que el hecho de que yo tenga una carta de trabajo me valida la restricción actual, pero no significa que yo puedo hacer otro montón de cosas que no están dentro de la ley. Sí, las cartas de trabajo hacen una propuesta que nosotros tenemos que valorar o dan una explicación. Y el recorrido y la hora donde la persona sea sorprendida debe ser acorde a lo que está en la carta. Si yo digo que vivo en Zapote y trabajo en San José Centro y que salgo a las 5 de la tarde, no tendría una justificación que me agarren a las 10 de la noche en Cartago, por ejemplo. Entonces, debe ser concordante lo que usted está haciendo con lo que dice en la carta, es importante estar actualizando las cartas porque las situaciones laborales cambian. Hay gente que podrá tener una carta viejísima y ya no está en esas condiciones, entonces es importante estar revisando este tema, tenerla actualizada. Si tenemos una cita médica, ¿deberíamos pedirle un comprobante al doctor? Sí, hay una excepción también que cubre las citas médicas, si usted tiene su placa restringida, debe demostrar la manera en que le notificaron la cita, ya sea por un correo, un WhatsApp o un comprobante o un documento. Cuando usted ya fue a la cita y viene de regreso, antes de venir se le pide al centro médico o al doctor que le certifique que estuvo de tal hora a tal hora para que no tenga problemas en el regreso. Perfecto, don Alberto, muchísimas gracias por toda esta información y por el tiempo que nos brindó. Ya saben, apegarse a la ley no se arriesgue a que le quiten las placas porque sabe que Cosevi está cerrado y principalmente sea consciente de que estamos en medio de una emergencia sanitaria. Vuelvo con ustedes hasta la casa de Buendía. Muchas gracias Carolina por esta información en vivo.